¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están ustedes? ¡Que cómo están ustedes! ¡Fantástico! ¡Seguro que sí! ¿Y cómo pueden estar mal si están escuchando la mejor FM Estéreo de su zona? ¡Para ti! ¡Ja, ja! Y para todos ustedes Porque tenemos para presentarles lo último de Grupo Red ¿Cómo se dice? ¡Es el color de tu corazón! ¡Ja, ja! ¡Cómo me gusta! ¡Cool, cool, 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 cool! ¡Yo, yo, yo! ¡Check this out, man! ¡Oh, momento! Tengo un llamado ¿Estás en el aire, chico? ¿Cómo te llamas? ¡El pétalo rojo! ¡Oh, colamba! ¡Estamos hablando nada menos que con Japito! Bueno, déjame decirte qué es lo que vamos a hacer El aire es tuyo a partir de ahora y yo me voy a bailar Tú cuéntanos lo que nos querías decir ¡Este es el color de tu corazón! ¡Chiva! 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 Solo amor es lo que tengo para ti, pero tú no quieres creer en mí, yo no sé por qué dudas de lo que siento, sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decirte una vez más que tú, te gusta burlarte de lo demás siempre tú, déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer, trate mujer de entender, que el amor es que yo lo pidas esta vez. Déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer, trate mujer de entender, que el amor es que yo lo pidas esta vez. Solo amor es lo que tengo para ti, pero tú no quieres creer en mí. Yo no sé por qué dudas de lo que siento, sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decirte una vez más que tú, déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer, trate mujer de entender, que el amor es que yo lo pidas esta vez. Déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer, trate mujer de entender, que el amor es que yo lo pidas esta vez. No, no. Música Música Déjame hablarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es que yo no pierdas esta vez Déjame hablarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es que yo no pierdas esta vez No, no Dale, 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 dale ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!